¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y bienvenidos a esto que es Checo Sport. El día de hoy vamos a ver este unboxing que estamos muy emocionados de hacerlo. Que es nada más y nada menos que la figura de los super campeones, ya saben quién es. Obviamente es Oliver Atomar, así que aquí comienza Checo Sport. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Vamos a abrir una pequeña apertura por acá. Ya con esto, vamos a abrir. Y bueno, vámonos primero por partes. Lo primero importante sería el cartón. Obviamente que trae la publicidad y toda la información sobre la colección. Nuevas figuras coleccionables de super campeones. Obviamente nos marca el precio de cada una de las figuras. Aquí igualmente nos invitan a ver la figura número 2. que vuelve a ser Oliver Atom, como se lo conocemos aquí. Oliver Hutton. Que les platico rapidísimo. Este se queda porque vienen de Europa las figuras. Entonces obviamente en Italia, que es de Panini. Les pusieron así el nombre, ¿no? Oliver Hutton. Nosotros lo conocemos mejor conocido como Oliver Atom. Pues bueno, obviamente en las redes sociales de Club Panini. Y nos marcan. Son 38 figuras coleccionables. Cada 14 días una nueva figura. Así que digamos, esta va a ser la número 2. Y nosotros tenemos la número 1. Así que prepárense para poder abrirla y revisarla. Antes, vamos a sacar esta que es como, que será como la revistilla. Donde igual nos dice, yo creo que es la información obviamente de la figura. Super campeón es la chilena de Oliver. Que es obviamente la figura. Y aquí veamos, es que no es sorprendente. Ah, es que hay una sorpresa también chicos. Miren, obviamente aquí, bueno, el nombre que se le puso en Japón. Que nosotros lo conocemos como capitán. Capitán Subazza. Ahí un poco la... ¿Cómo decirlo? Bueno, tienes otro Oliver Atom. Oliver Subazza. Y obviamente la información, ¿no? El Oliver es su amuleto. Nosotros lo conocemos más como su amigo, ¿no? El amigo que el balón... El balón era el mejor amigo de Oliver. Y obviamente te cuento un poco de la historia. El balón ahí es su amuleto. Sus compañeros, sus amigos. Las características, ¿no? De los juegos de Oliver. Y por ejemplo, aquí también hay un dato muy importante. En los equipos que jugó este... Oliver, ¿no? Muchos no saben que terminó jugando en el Barcelona. Pues hay un dato bastante, bastante importante. Y bueno, yo creo que también lo más importante. Y lo que es realmente esta parte. Que viene un póster. Que también va a ser coleccionable. Super campeones. Que es justamente la figura. La figura que es la chilena. Entonces está padrísimo. Porque además de coleccionar la figura. Pues también vas a hacer la colección de los pósters, ¿no? Entonces eso creo que está padrísimo. A ver, me gusta mucho el póster. Hasta ya vi dónde va a ir en mi cuarto. Porque es justamente el momento de la chilena. Y que todos recordamos, ¿no? Cómo nos emocionábamos cuando estaba la caricatura. Y que sí, la verdad, sí. Hay que ser honestos. Se tardaba casi medio capítulo saltando a la chilena. Pero, híjole. Creo que ese momento en que por fin el balón le pegaba y entraba en la red. Cuando era gol. Pues bueno, creo que era de las mejores cosas. Miren, hay también otro como cartoncito. Otro flyer. No te pierdas ninguna de las figuras de la icónica serie animada. Que marcó la vida de toda una generación. Bueno, nos vuelvo a decir que son las 38 figuras. La de que nosotros tenemos la número uno. Y miren, aquí vienen las demás figuras. Esperemos que podamos coleccionarlas todos. Y que ustedes también lo pueden hacer. Miren, se ven muy bien. Posteros. Ingeprice. Y bueno, muchísimas cosas más. Ah, de hecho, miren. Pueden comprar la colección completa. Ahí nos dice 10% de descuento. O puedes hacer con meses de intereses. Entrega gratis. Y las formas de pago pueden ser en tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Pagos SPAY y en OXO. Así que chequen también. Creo que lo mejor sería checar las redes sociales de Panini. Para ir a ver toda la colección completa. Pero ahora sí, amigos. Llegó el momento de sacar la figura. Que le va en la caja. A mí me gusta mucho. Bastante, bastante padre. Lo que les platicábamos. La rovesciata de Gijolino. Digamos, en este caso, que es lo italiano. Que yo digo aquí, la chilena. No soy italiano, pero a mí me late que es eso. Es marca que es la Golden Edition. De la edición Golden. De la edición de oro. Y bueno, también la información. Corridor Sport. Lo que le platicábamos. Que vienen de Europa. Toda la información. Y en lo trae a México. Y pues bueno. Un poco más de información de toda la colección. Este detalle me gusta mucho. Que podemos ver justamente cosas de la caricatura. Que ya sabes qué iba a pasar en ese capítulo. O simplemente con la imagen. Ya tu imaginación volaba. Y ya te querías imaginar todo lo que iba a pasar en ese capítulo. Está bastante padre esto. Pero bueno. A ver. Vamos a abrirla. Chon, chon, chon. Bastante fácil de abrir. Tiene como ninguna complicación hasta el momento. Chon, chon, chon. Chon, chon. Chon, chon. Chon, chon. Chon, chon. Vamos a sacarla poco a poco. No hay ninguna. Vámonos. ¿Qué tal, eh? Uli Berato haciendo la chiguela. Vamos a ver todos los detalles. Bueno, amigos. Miren, ahí están los puntitos de los tacos. Está padrísimo. Obviamente es algo muy característico. Solamente juega a fútbol. De modo que no usarán tacos. Y bueno, ahí vemos solamente. Hay que ver también el balón. Que es muy padre. A mí me gusta mucho esta teoría de que el balón siempre fue el mejor amigo de Oliver. Y de hecho, pues obviamente los que conocen un poco más de la serie. Pues sabemos que se supone que el balón fue quien le salva. La vida, ¿no? A Oliver. Cuando él era chiquito. Y bueno, obviamente trae su uniforme de New Pee. Vamos a ver la cara. Las facciones. Que se alcancen a ver. Su pelo. Ya su pelo contraicional. Siempre fue como su mismo estilo, su corte. Las calcetas, los shorts. Con su número 10, obviamente característico. Y pues bueno, la base yo creo que es. Mula. El hecho de que. De que eso es como estudia en el pasto. Antes pues bueno. Conocemos que las chilenas. Se hacen en el aire. Pues esta fue como una chilena. Y en el pasto. ¿No? Y está padre digamos que vengan con el nombre. Por si no logras identificar. ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál es el jugador? ¿O en qué momento era? Bueno. ¿Qué personaje de la serie es? Pues está padre. También puede ser un trigo. En la parte de abajo. Pues nos marca igual el número de serie. El número de serie de la figura también. Y pues ¿qué tal? Jodamelo. La verdad está muy 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 padre. Me gusta mucho. Creo que inicia una colección en este momento. Porque la verdad los detalles. El. Híjole. La cara pues se me hace muy 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 parecida. Me gusta mucho. La verdad es que creo que vale mucho la pena. No se me hace nada cara. Lo que es el precio original de la pieza. Y pues listo bueno amigos. Ya lo vieron. La verdad que está increíble la figura. Me encantó. Me quedé sin palabras realmente. Ya se los dije. Aquí inicia una nueva colección. Y ustedes también ya lo saben. Búsquenla en sus puestos de periódicos. En las tiendas oficiales de Panini. O también en sus redes sociales. En la tienda oficial de Panini. Los pueden solicitar. Pedir. Y de hecho no solamente esta figura. Sino ya toda la colección. Así que estén muy pendientes de. Si nosotros podemos encontrar más. Si logramos encontrarlas en los puestos de periódicos. O si la verdad. Si nos vamos a animar. Y conseguir toda la colección. Que a mí se me hace que sí. Porque me gustó muchísimo. Pues bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido una edición más de Checo Sport. Espero que les haya gustado. Yo soy Checo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.